Con los judíos nos une la fe en el único Dios, la tutela de la vida y de las familias y la aspiración a la justicia social y a la paz. Hola amigos, esto nos lo dijo Benedicto XVI en el Ángelus del pasado domingo en que se celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. La presencia de la Iglesia al lado de estas personas ha sido constante en el tiempo, alcanzando objetivos sorprendentes a principios del siglo pasado. En el mensaje del Papa para la ocasión ha llamado la atención sobre los migrantes y refugiados menores de edad, en que nos dice que Jesucristo, que de recién nacido vivió la dramática experiencia del refugiado a causa de las amenazas de Herodes, enseña a sus discípulos a acoger a los niños con gran respeto y amor. También el niño, sea cual sea su nacionalidad o el color de su piel, debe ser considerado ante todo y siempre como persona, imagen de Dios, y promover y tutelar contra todo tipo de marginación y explotación. En particular nos dijo, es necesario poner todo cuidado para que los menores que se encuentran viviendo en un país extranjero tengan garantías a nivel legislativo y sean sobre todo acompañados en los innumerables problemas que deben afrontar. También esa tarde, casi 24 años después de la histórica visita de Juan Pablo II a la gran sinagoga de Roma, el Papa acudió para encontrar a la comunidad judía de la ciudad y abrir la siguiente etapa en el camino de concordia y amistad entre católicos y judíos. De hecho, dijo el Papa, a pesar de los problemas y las dificultades entre los creyentes de las dos religiones, se respira un clima de gran respeto y de diálogo, atestiguado cuanto han madurado las relaciones y el empeño común de valorar lo que nos une, que según el Papa es la fe en el único Dios, ante todo, pero también la tutela de la vida y de las familias, la aspiración a la justicia social y a la paz. También el Papa se refirió a la tradicional semana de oración para la unidad de los cristianos, que cada año constituye, para cuantos creen en Cristo, un tiempo propicio para reavivar el espíritu ecuménico, para encontrarse, conocerse, rezar y reflexionar juntos. El tema bíblico tomado del Evangelio de Lucas para este año recoge las palabras de Jesucristo resucitado a los apóstoles, vosotros seréis testigos de todo esto. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.